Bajo las luces de Las Vegas, un peligroso juego de engaños, secretos. Hay secretos que te pueden llevar a la vida o a la tumba. Mentiras, amor y acción. Estamos hablando de tráfico de piedras preciosas y oro. Conexiones con el terrorismo. Jueces corruptos. Políticos involucrados en esto. Porque en esta historia, no todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Reina de corazones. Gran estreno, 7 de julio. 8-7 Centro por Telemundo. 8-7 Centro por Telemundo.